confesional, vanguardista, feminista Venga, venga Hola Bueno, no sé, no, es que mucha cosa ahí Mucha lectura, mucha raula, qué pena No, no, ¿cómo siento mi poesía? Dependiendo Bueno, tengo varios libros y en cada libro lo que yo busco más que todo es que haya una voz diferente porque me preocupa mucho que precisamente cuando estemos escribiendo la voz se repita, ¿cierto? Esa es una de las cosas que más me preocupa que yo sé que seguramente acá en el taller ustedes también se dan cuenta de que es muy complicado uno no repetirse Con respecto a mi poesía, si lo puedes decir pues no le veo nada de malo al intimismo pese a que a nivel peyorativo cuando las mujeres escribimos se nos ha tildado de intimistas pero me parece que el intimismo es fenomenal Me gustan muchísimo las poéticas del silencio me gusta mucho, por ejemplo, Hugo Mujica me gusta mucho abordar precisamente el silencio como tema pienso que los poemas del silencio ocupan un lugar maravilloso y hay que darle también como una gran visibilidad me interesan mucho también los temas de ciencia el próximo libro que saldrá el próximo año con la editorial Verso Libre que es de la Pascasia es un libro que será sobre Johannes Kepler y todo lo que tiene que ver con el Armoni Chemundi que bueno, es un libro sobre movimiento planetario entonces digamos que con cada libro he tenido búsquedas distintas no sabría como enmarcarme en una búsqueda particular como tal sino que tengo muchas me gusta muchísimo la cuestión del mundo natural por ejemplo, este libro que mencionas Entre Árgoles y Piedras es un libro dedicado a Abislava Zimborska que ustedes saben que fue premio Nobel de literatura de 1996 Zimborska pues es absolutamente grandiosa este libro Entre Árgoles y Piedras trata precisamente sobre digamos los testigos, cierto inmortales que son la roca y el árbol bueno, el árbol más mortal obviamente y me gusta como mucho mencionar en cada poema pese a que tiene dos partes el árbol en su primera parte pero tratar de que ese árbol siempre que lo mencione sea diferente y la roca también, cierto esa segunda parte es de la piedra su incendio detenido acá estoy viendo el Daniel no, yo tengo como una avisa sí, ¿qué más Daniel? que yo no me reconozco y dices, ah, tan lindo entonces digamos que ahí me interesa mucho eso yo particularmente yo vivo en Santa Elena hace ya varios años me gusta mucho también el silencio vivo solo pues ya con mis tres gatos y mi perra trato también como de me aturdo muy fácil, cierto entonces como que esta cuestión de la poética del silencio para mí también ha sido como muy necesaria para contener el ruido interior y exterior bueno digamos que ahí también obviamente utilicé varios epígrafes de Zimborska para empezar algunos poemas porque la idea era que fuera un diálogo pero no emulando la voz de Zimborska que ya de por sí es una voz maravillosa sino tratando de acercarme de una forma muy mía también y muy propia dentro de mil limitaciones a entablar un diálogo con su voz cierto entonces digamos que eso fue como un primer ejercicio pero antes de Entre árboles y piedras estuvo Tríptico que es un poemario en el que bueno, a mí me gusta mucho también el arte visual y hay un artista visual norteamericano que se llama Bill Viola que tiene un tríptico y que son tres videos cierto que están en play en simultáneo en un primer video él muestra el nacimiento de su sobrino cierto en la sala de parto en el segundo video muestra un hombre ahogándose porque en algún momento se ahogó casi se ahoga y en el tercero él hizo como un reportaje en video de cómo moría su madre cáncer entonces yo dije bueno y qué pasa si hacemos esto también con el poema entonces lo que hice fue que hice poemas en trípticos que son como tres poemas que van cierto digamos para ustedes o sea están de esta manera son tres columnas y el poema cada poema tiene dos lecturas cierto se puede leer de esta manera pero también se puede leer de esta manera entonces quería preguntarme mucho como por esa cuestión de la simultaneidad cierto del poema o sea cómo puedo tener tres poemas que roten simultáneos hagámoslo a ver qué pasa entonces mira que con cada uno ha sido como un interés diferente no quiere decir que que tengamos por ejemplo siempre que encontrar cosas afuera que un poemario por sí solo que sea absolutamente intimista y que venga meramente de la propia experiencia sensible no sea maravilloso me parece que es maravilloso sino que a mí a veces me gusta hacer como estas combinaciones transdisciplinares me parece que es muy valioso y que se generan ahí como otros tipos de diálogo pero ibas a decir algo hace rato no yo he estado indagando sobre todo sobre su último trabajo es un trabajo más maduro heredad y me surgen varias preguntas en ese trabajo primero porque mujeres segundo porque diez tercero porque mujeres tan disímiles de épocas tan extrañas y por qué un personaje tan fascinante como es esa condesa esa condesa yo vi en una película de Julie no recuerdo ahora del 2009 que habla de esa condesa que buscaba como la vida eterna a partir de tomarse la sangre de las mujeres pues entonces quería preguntarle por qué se recogen esos personajes por qué ese amor por estas diez o es un problema editorial en fin contágen como es bueno no super bien Javier 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 está hablando de este libro que es Heredad que es publicado por Verso Libre que es la editorial de La Paz Casia una editorial chiquitica que estaba apenas ahora como tratando de coger fuerza pero tienen pues las ediciones son muy bonitas y el acompañamiento editorial de ellos es muy valioso a mí me ha gustado mucho ha sido el único mario que ha tenido segunda edición que yo decía no puede ser que se han vendido 300 ejemplares vamos a dejar segunda edición casi no lo consigo te acuerdas que te pregunté no pues para uno es cierto acá como que me echa y me dice no pues entonces bueno Heredad es un poema que yo hice y es un diálogo con 10 mujeres escritoras que yo admiro muchísimo ¿sí? inicialmente bueno tiene 10 poemas pero realmente eran 30 eran 30 y punta vean yo empecé leyendo una biografía de Virginia Woolf de Herbert Marter un libro maravilloso de la editorial Adriana Hidalgo que es una editorial argentina maravillosa y yo dije no voy a hacer un poemario sobre Virginia Woolf no me importa que sea muy trabajada Virginia Woolf yo sé que hay otras autoras pero esto es lo que a mí me motiva el caso es que como pasa con la poesía uno a veces lee un libro y uno piensa que bueno va a hacer otro libro y sale solo un poema y a veces uno lee un verso y ya te sale un libro ¿cierto? porque es que es una cosa toda extraña lo que detona en vos como determinado tipo de escritura entonces hice un poema y yo dije ay no puede ser como que me quedé acá y yo dije pero bueno no es solo Virginia Woolf yo quiero hacer un diálogo ¿cierto? con varias autoras que me parezcan muy potentes y tratar precisamente de con la particularidad de cada una ¿sí? porque lo que dice Javier o sea hay mujeres tan disimiles entre ellas como Blanca Varela está Virginia Woolf está Olga Orozco la poeta argentina ¿cierto? entonces yo decía como no yo quiero hacer como un diálogo con ellas y precisamente también porque dentro de los estudios obviamente que yo llevaba a cabo filología en las maestrías y todo no pues no había encontrado tanto este tipo de diálogo es muy común es más antes que yo obviamente estuvo Gloria Posada con el libro Vos Otras también Lucía Estrada con las hijas del Espino o sea es un libro que yo sabía que dentro de lo que hacía no es que estuviera pues que la ruptura no y entendiendo que la ruptura es tradición ¿cierto? el texto Octavio Paz que habla de la tradición de la ruptura entonces eso de uno considerarse de rupturista es tradición también entonces no yo dije no yo quiero tablar el diálogo con estas diez autoras cuya voz me parece absolutamente vital entonces está el diálogo con Marosa y Giorgio con Nelly Sachs que también fue premio Nobel pues de de literatura con Sharon Olds que es una poeta norteamericana maravillosa y súper visceral que tiene este libro que se llama Satán Dice que es un libro que incluso habla sobre el incesto ¿cierto? es una cosa muy fuerte me gusta mucho como esa voz tan visceral y tan potente también está Valérie Valentin Penrose que es precisamente la primera ella es una poeta surrealista francesa que tiene un libro maravilloso que se titula Hierba a la Luna entonces es muy genial porque ella lo que hace precisamente en Hierba a la Luna es como subvertir todo el lenguaje es puro código poético modo Dios para mí pues por así decirlo y ella empezó a investigar sobre Herzebeth Bathory que es la condesa sangrienta de la que nos habló ahorita Javier que precisamente es una condesa por allá 1700 en el castillo de Zets que pues por allá por Hungría que lo que hizo fue que inventó unas máquinas de tortura brutales y tenía pues esta obsesión con bañarse con la sangre de las jóvenes vírgenes ¿no? sí entonces fue tremenda porque es como la primera asesina serial mujer así en occidente obviamente pues como muy investigada como 600 700 y punta de mujeres inicialmente acabó con todas las mujeres de su pueblo luego creo es que una escuela de princesas entonces era muy creativa muy creativa y obviamente fue después digamos lo que recogió Valentín Penrose Alejandra Pizarnik se basó también en la obra de Penrose para escribir la condesa sangrienta porque esto es algo también pues que sobre la figura de la condesa sangrienta es que se entra Pizarnik yo me centro en la figura de Penrose precisamente porque claro escuchamos mucho de los autores hombres surrealistas pero de las mujeres surrealistas es poco y lo más teso es que a veces hay un exotismo hay una exotización también de la mujer autora y eso también me parece sumamente peligroso como bueno las mujeres que escriben entonces a veces o las consideran muy así o las endiosan cuando realmente su calidad literaria no puede no ser tan buena como la de muchos otros hombres o distintas personas que están pero por esa exotización cierto se la encumbra y eso me parece sumamente peligroso también entonces bueno traté de hacer esto me acerqué un poquito a los poemas en prosa y así y así es yo y ¿Ok?